Edición de Lujo en Titanes Paralímpicos, yo soy Cristian Tetzpa y es que me acompaña nuestra máxima medallista paralímpica, Amalia Pérez Vázquez. Muchísimas gracias por estar conmigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada de estar aquí con ustedes en Titanes Paralímpicos, para mí es un honor, un placer estar aquí. No, yo también estoy muy emocionada. Hablar con una figura como tú, con todo lo que has conseguido a lo largo de estos años, se dice fácil, pero ir a tus séptimos Juegos Paralímpicos, ¿cómo está esa emoción? La verdad está al tope, ahorita estoy trabajando arduamente rumbo a París, todavía nos faltan dos filtros que tenemos que pasar, son dos internacionales y el IPC nos pide que primero pasemos por América, que ya se va a realizar en unas semanas, nos vamos a Acapulco y posteriormente nos vamos a Georgia, a Tilibici, a competir y con eso cerramos el filtro y la ruta que pide el IPC para asistir a París. Estoy muy emocionada, evidentemente, como bien lo mencionas, estar en una séptima justa paralímpica, creo para mí es un honor, un privilegio primordialmente, representar a mi país, representar a mi nación, representar a mis colores, creo que eso siempre me ha motivado, me sigue motivando al día de hoy y por supuesto, ahorita hay muchas cosas que se especulan en mi persona y creo que ha valido la pena todo el trabajo. Cuéntame un poquito más, a ver, vamos por partes porque se me vienen demasiadas preguntas a la mente cuando te tengo aquí enfrente, han sido años de mucho trabajo, han sido más de 20 años de trabajo duro al máximo nivel, o sea, hablar de deporte de alto rendimiento por más de 25 años, o sea, son palabras mayores. Cuéntame qué es lo más difícil que has atravesado por estos 25 años o más de preparación, qué es lo que más te ha costado trabajo en todo este proceso olímpico, porque además, o sea, antes de los paralímpicos hubieron más cosas. Sí, claro que sí, mira, la verdad, yo creo que fue empezar a quitar tabuíces y prejuicios, yo entro a una disciplina de levantamiento de potencia cuando todavía no existía en las justas paralímpicas. Y bueno, evidentemente, por ende, pues no había, ahorita nos ha costado el apoyo para los deportistas, en ese entonces todavía era mucho más. Fue creciendo, fue ir picando piedra, el que creyeran en nosotras las mujeres, el que teníamos la capacidad y la fortaleza y el potencial para estar en unas justas paralímpicas, hasta en Sidney por primera vez se nos da la oportunidad de asistir ahí. Y eso, la verdad, yo lo soñé, lo viví, soy parte de esa historia, aunque muchos me hacen burla, mis compañeros, mis amigos, mis entrenadores, que pues soy de la prehistoria. Entonces, me gusta mucho esa fase, ¿no? Porque sí hay un antes y hay un después. Ha crecido bastante el deporte paralímpico. Me gusta ser, haber sido pionera en esta disciplina, haber quitado muchos tabúes, entre ellos, pues yo me embarazo rumbo a Atenas 2004. Y entreno los ocho meses, solamente dejo descansar el purperio. ¡Guau! En regreso me voy a Atenas y obtengo una medalla de plata, que para mí es sabor a oro. Y eso, antes, vuelvo a insistir, creo que fui cruzando varias cosas, entre ellas ese tabú, las mujeres se escondían, ocultaban su embarazo, ya hasta para aliviarse era cuando lo notificaban. En mi caso no fue así, yo tomé la decisión de inmediatamente que me enteré, lo anuncié a la federación. Yo dije, ¿cuento o no cuento con mi apoyo? Yo voy a seguir aquí, yo ya tengo mi pase. Y antes era como cacería de brujas, ¿no? Quien está embarazado, pues para sacarla de la lista, ¿no? De los lugares. Entonces, y de becas y de todo, era quitarnos en ese entonces a las deportistas los apoyos. Hoy en día, afortunadamente, ya hemos comprobado que un embarazo lejos de perjudicarte a lo mejor hasta es un incentivo para poder dar mejores resultados en las justas a donde quieras asistir, ¿no? Bueno, insistir, para mí ese es uno de los factores yo creo que más difíciles y que, pues, tabúes, quitar tabúes, prejuicios. El que la rama femenil, pues, no teníamos esa capacidad. Hoy en día, pues, la máxima delegación prácticamente siempre ha sido hoy por mayor las mujeres antes que los hombres. Entonces, han sido quitando muchos tabúes, prejuicios. Y lo que más hemos vivido, tristemente, es el manejo, lamentablemente, muchas veces, quien nos dirige, lucrar con el deporte, no que no nos lleguen los apoyos como nos tengan que llegar. Y, pues, bueno, y esa falta también de conocimiento de, en ese entonces, que no teníamos, pues, entrenadores especialistas para nuestras disciplinas, ¿no? En el caso de powerlifting, pues, yo llegué a tener un entrenador de fútbol. Entonces, o sea, nada que ver. Entonces, sí fue un caminar, un andar, pero, pues, yo creo que con el trabajo, el esfuerzo, la constancia, la disciplina y el estar empáticamente para estarles mencionando el trabajo que nosotros, pues, hacíamos día a día, ¿no? ¿Y cómo es que llegas a esta disciplina que no era parte del programa de los Juegos Paralímpicos? O sea, ¿cómo es que te llama la atención y dices, ok, o sea, quiero dedicar mi vida a esto? La verdad es que yo nazco con una discapacidad a los seis meses y mi discapacidad se llama artogrifosis congénita, es una discapacidad motriz. Nazco a los seis meses, duré casi cinco años en el hospital, en el Seguro Social, en lo que descubrí cuál era mi discapacidad. Me hicieron N cantidad de operaciones y de ahí me traslado a una escuela de centro de rehabilitación para personas con discapacidad motriz en el DIF y ahí estudié lo que fue el kinder primario y la secundaria. Como parte de mi rehabilitación, lo primero que aprendí fue a nadar. Entonces, me enseñaron a nadar, de ahí empecé la disciplina y la verdad me enamoré del deporte. Yo cuando estaba ya en la secundaria ya conocía que existía el deporte paralímpico. Entonces, ya me invitaban a jugar basquetbol, a correr, a jugar, o sea, y me gustaban todas las disciplinas menos pesas. Entonces, mis entrenadores me decían que yo me veía en características de una pesista nata y que ¿por qué no probaba? Pero la verdad a mí, yo sentía que si yo me metía a un gimnasio me iba a aburrir, me iba a desesperar y me iba a estresar y no me iba a gustar. Sin embargo, por aras de la vida, del destino, se descompone el autobús que nos iba a llevar al cerro a correr, nos meten a todos al gimnasio, me hacen un test ahí en el gimnasio y me ponen la barra a calentar, que 5, que 10, llegué hasta 60 kilos. ¡Wow! Dijo, exactamente, a todos nos hizo esos precios. Y yo digo, wow, aquí somos y como clásicos mexicanos, al mes ya se venían los Juegos Nacionales y como clásicos mexicanos, no me preguntaron, me escribieron y ahí participé, fue mi primera participación en Guadalajara, en el 91 que se hace la participación en los Juegos Nacionales y ahí rompo el récord nacional, rompo el récord mundial y quedó como la mejor levantadora. Entonces, la verdad me gustó mucho sentir siempre, como no sentirse orgullosa de, pues a final de cuentas es donde empiezas a sentir esa sensación, esa empatía, de representar un logotipo, unos colores, una asociación. Yo en ese entonces representaba a la Asociación del Juegos Nacional y pues también se calificaba y también se peleaba por el medallero y pues gracias a mis resultados, pues también sumé para que en esa ocasión mi asociación quedara en primer lugar. En ese tiempo, ¿cuántos años tenías? 18 años. 18 años y, o sea, ¿en algún momento te imaginaste que tu carrera iba a llegar tan lejos o en qué momento dijiste, estoy para cosas grandes? La verdad no, literalmente mi incursión en el deporte fue lúdico, fue simplemente querer estar bien en condiciones, pero mi intención era estudiar la carrera de físico-matemático. Yo estaba ya en la vocacional, yo ya estaba preparándome, sin embargo también tuve accidentes en el metro, en las peceras y pues tuve que desistir de eso porque dije, un día me van a matar. Dije, no quiero eso, entonces sí tuve que parar un poquito en la escuela y fue cuando ahí exactamente, cuando ganó en el primer nacional, la CONADE se encarga de vigilar y de buscar los nuevos valores, talentos y ahí me dijeron y me dieron la sorpresa que yo quedaba ya seleccionada para asistir a un campeonato mundial en Inglaterra. ¡Guau! ¡Qué increíble historia! La primera vez que te pones el uniforme, cuando estás por tomar ese avión para Inglaterra, ¿recuerdas ese momento? Llévame ese momento en el que dijiste, estoy en un avión yendo a Inglaterra yendo a representar a mi país, en una disciplina que ni siquiera había pensado. Yo creo que no fue lo más pesado, lo más pesado fue cuando me dijeron que quedaba seleccionada y que yo le tenía que decir a mis papás que me iban a llevar. ¿Por qué? Porque a mi mamá no le gustaba esa disciplina, decía que no era una disciplina para mí porque se me iban a caer las pesas, me iba a lastimar, que yo me saliera de esa... Pero cuando me dijeron, pues nos vamos, yo así de... ¡Uy! ¿Cómo le digo a mis papás? ¿Y cómo les dijiste? Pues así, literalmente, ya llegué a casa, pues a armarme de valor y decir mamá, es que estoy seleccionada y me llevan y dice... Mi mamá, o sea, pegó el grito como diciendo ¡No! ¿Cómo te vas a ir sola? ¿Cómo vas a estar? Y yo así de... ¡Ah! No, mi mamá, pues ya mis hermanos, soy hermana de 12 hermanos más. ¡Guau! Entonces... ¿Más grandes? Sí, todos casi, la más chica que yo. Entonces ya todos mis hermanos, pues ya me ayudaron a convencerla, a tranquilizarla sobre todo. Y pues mi papá no, siempre él bien orgulloso, bien... ¡Ah, sí! Mi hija, que no sé qué. Y ya pues ahí con el apoyo de todos mis hermanos, creo que fue lo más bonito y importante que recuerdo en ese momento. Ya la subida al avión, como quiera que sea, ya estaba ahí, ya era... Subimos evidentemente sí, sentía muchos nervios. Y yo creo que lo más divertido que viví fue cuando estábamos aterrizando y estaban llegando todas las delegaciones de todos los países internacionales. Se había programado que ese campeonato fuera en Inglaterra, pero por cuestiones que no supimos, lo trasladaron a Estados Unidos, a Oklahoma. Nos llevan a Oklahoma y el favorito equipo a vencer era Inglaterra. Entonces llevaba a Inglaterra, ya llevaba practicando bastantes años en esta disciplina. En México era la primera vez que participábamos y pues la verdad yo sí me moría de nervios. O sea, yo ver a tantas atletas, a tanta gente, yo decía, ¿yo qué hago aquí? Como un sueño. Sí, porque aparte era una disciplina que yo apenas estaba también adquiriendo y no le entendía las reglas, no sabía prácticamente casi nada. Entonces, sin embargo, pues ya fuimos, fue empezando la competencia y demás. Inglaterra era la favorita para ganar el torneo. Recuerdo perfectamente que la chica que iba conmigo en mi categoría de 48 kilogramos, le cantan el récord con un peso de 65 kilogramos. Y en aquel entonces, conforme iba subiendo la barra es conforme íbamos pasando. Entonces empezaron a pasar más chicas de otras categorías y de otras. Y ya cuando yo empecé, mi primer intento, empecé con 75. Exactamente, todos se quedaron así. Nadie me volteaba a ver hasta que en ese momento vieron que yo empezaba con 75 kilos. Y 48 kilos, pues todos se quedaron así. ¿What? Sí. Entonces, pues ya pasé. Mi primer intento fue de 75, el segundo de 80 y cerré con 85. Y pues bueno, igual, la verdad es que muy emocionada de haber quedado en primer lugar. En tu primera competencia internacional. En tu primera competencia internacional, escuchar mi himno. Y fue cuando así sentí todas las vibras habidas y por haber dentro de mí. Y dije, y aquí soy. Y fue cuando yo dije, no, esto sí es lo mío. ¿Cuánto tiempo pasó de esa competencia, de esa primera competencia internacional, a tus primeros Juegos Paralímpicos? Pues pasaron, fueron siete años. Siete años de preparación. De preparación y de esperar a que se aceptara la rama femenil en unos Juegos Paralímpicos. Tanto convencionales como paralímpicos. Guau. ¿Y cómo podrías describir o cómo compararías esos sentimientos y esos nervios y esa emoción de tu primera competencia internacional a tus primeros Juegos Paralímpicos? Nada que ver. No. Nada que ver. Un evento internacional, pues solamente iba la disciplina y nosotros y tantan. En unas Juegos Paralímpicos van todas las disciplinas, van todos los países, van muchos contingentes. Y eso creo que a mí siempre me motivó. El ver para mí es como una fiesta. Que todos estamos invitados a esta fiesta, pero a un banquete. Es como saborear un banquete antes de, y te diviertes, te vas divirtiendo el que vayan llegando las delegaciones con sus uniformes, porque pues los ves elegantes, ¿no? O sea, dices, guau, estos tienen este color, estos ahora vienen vestidos así, estos así. Y pues de tantas disciplinas, pues yo me quedaría así súper impactada. Y sobre todo el privilegio y el lujo de poder pisar un estadio olímpico y poder cruzar con mi contingente, con mi delegación, con mi país. Además, me imagino que conoces, o sea, a lo largo de todos estos años has conocido historias que te han impactado, que han cambiado tu vida. ¿Hay alguna que te haya motivado, que te haya marcado, que hayas dicho, guau, o sea, qué historia? Porque, o sea, tú has vivido cosas fuertes prácticamente desde que naciste, ¿no? O sea, tu vida ha sido una constante lucha y superación y todo el tiempo estar, pues, peleando, ¿no? O sea, en contra tal vez de las circunstancias, pero demostrando que tienes el carácter. Entonces, ¿hay alguna de estas historias que hayas conocido de algún atleta o de alguna persona que te haya marcado? Sí, antes de asistir a las justas paralímpicas, antes era muy común que nos llevaban a Stockman de Bill y la Tierra. Ahí era donde se celebraban cada, prácticamente, los campeonatos mundiales. Entonces, y también dentro de esas justas, nos juntaban con los veteranos de guerra. Entonces, este, yo decía exactamente que nosotros qué hacemos aquí con los veteranos de guerra, pero bueno, ahí nos juntaban. Y una chica, recuerdo perfectamente, que nos contó su historia. Ella era de allá, precisamente, de Inglaterra, que ella tenía muchas ganas de sobresalir como mujer y demás. Y que en aquel entonces no les permitían saltar de los aviones por hacer esas maniobras. Entonces, ella fue una de las primeras mujeres que insistió y que pidió que ella sentía que tenía la capacidad de aventarse. Se avienta y se rompe la cuerda y la deja paralítica. Entonces, sin embargo, ella dice que no se arrepiente porque ella lo intentó y quiso hacer lo que ella quería y pasara lo que pasara. Y ella dice que, bueno, ella nos mencionaba en ese momento que fuera lo que fuera, ella logró su sueño, que le abrieran las puertas a las mujeres. Entonces, para mí me dejó muy marcada esa parte. Todavía no asistíamos ni siquiera a las justas paralímpicas. Y creo que es cierto, en el deporte, en la vida, hay muchas circunstancias. Pero yo creo que es la actitud que le pongas a la vida. Además de, obviamente, haber nacido con esta discapacidad, ¿sientes que en algún punto también se te rompió una cuerda en algún punto de tu vida? ¿Cómo en qué sentido? Sí, o sea, como a esta chica que se le rompe la cuerda, que le cambia la vida, que la circunstancia la ponen en un lugar muy difícil y que tiene que superarlo y lo hace de una buena manera. ¿Tú sientes que algo tan fuerte te pasó a ti, digo, haciendo una comparación, de que se te hubiera roto la cuerda y hubieras tenido que poner la cara y salir adelante a ello? No, hasta el día de hoy no. Creo que muchos compañeros, amigos, aunque nacen, siempre se preguntan el cómo o el por qué estoy así o por qué nací así. Creo que a lo mejor yo estar tan acobijada con tantos hermanos que nunca me dieron la oportunidad ni siquiera de preguntarme eso o de sentirlo. Entonces, la verdad, no, no me siento que haya cruzado esa disyuntiva de si lo hubiera hecho hubiera estado en esta situación o si no lo hubiera hecho hubiera estado en esta circunstancia. Definitivamente no. Creo que lo que he vivido al día de hoy me ha gustado, lo he disfrutado, me ha costado, sí, y evidentemente si quisieras que a lo mejor muchas cosas no se te dificultaran, pero si no he vivido, yo hoy en día, si yo no he vivido esas dificultades, yo creo que hoy no tendría el carácter que hoy tengo, ni las garras, ni los deseos, ni los sueños que todavía creo que todavía puedo seguir por delante. Claro, y todo lo que has aprendido al final, todas son experiencias, ¿no? Y hablabas también, una de las partes más importantes de tu vida, pues es el haber sido mamá, el ser este ejemplo también para tu hija. Cuando ella llega, ¿cómo es que te cambia la vida como mujer, como atleta, como incluso ya tener que ver por una persona, ¿no? O sea, porque ya no eras tú sola. Yo creo que desde el momento que me doy cuenta que estoy embarazada, me cambió completamente la vida. O sea, yo soltera decía que ni me iba a casar, ni me iba a tener hijos. Entonces, cuando llega Meli, la verdad, me quedé sorprendida porque llegó en un momento un cuanto difícil para la familia. Teníamos a mi hermano que estaba hospitalizado, él le había crecido un tumor aproximadamente de 14 centímetros, estaba en operación, y entonces estábamos como en shock toda la familia. Y sin embargo, precisamente por ese momento, no me di cuenta que yo ya estaba embarazada. Pero yo dije, bueno, Dios, pues ayúdanos con mi hermano, ¿no? O sea, es lo más importante. Yo creo que la familia y mi hermano en esas circunstancias me sentía yo muy mal. Sin embargo, cuando me dan la noticia de que yo estoy embarazada, yo me quedé así en shock. Dije, guau, sí estaba programada o sí se puede decir que yo ya, mi relación con mi esposo, ya la teníamos como pareja y teníamos programado casarnos y posteriormente que vinieran los bebés. Se adelanta la bebé, sin embargo, entré en shock y dije, guau, pero qué maravilla. En ese momento estaba la disyuntiva. Por un lado venía un ser y por otro lado estaba a lo mejor el peligro de despedir a otro. Entonces, es cuando empiezas a valorar muchas cosas. Y yo, cuando quedé embarazada, valoré mucho el sentir, el poder ser mamá, el saber y descubrir que tienes algo dentro de ti y que das vida a un ser y que es tu responsabilidad. Entonces, yo sí estaba súper preocupada así de, ay, por favor, que todo lo que coma no le caiga mal, que todo lo que yo haga no le dañe. Y entonces, pero tuve mucha suerte de, encontré a un psicólogo que es el doctor Alberto Cuevas Novelo, hermano del maestro pintor Mario Cuevas. Y la verdad de, él me dijo, es que, ¿por qué te tienes que preocupar? No, tranquila, tú disfruta tus entrenamientos. Es más, tú puedes estar entrenando y te puedes ir al hospital y te alivias y regresas. Y yo así de, cuando me abre así ese panorama y junto con mi esposo, entonces nos quedamos así, guau, pues sí, es cierto. Entonces, nos quitamos todos esos prejuicios, evidentemente, pues cuidamos todo el proceso del entrenamiento. Y fue cuidar y ir viendo con la evolución de mi embarazo. Mi embarazo fue perfecto, no tuve ninguna complicación, entrené perfectamente bien. También, este, todo para mí fue como muy cuidadoso, pero a la vez, este, una novedad. Y cuando nace Meli, pues bueno, ¿qué te puedo decir, no? O sea, el momento más feliz yo creo que mi vida he tenido como experiencia, como mujer, primordialmente. Entonces, nace Meli y llega el proceso rumbo a irnos a, rumbo a Atenas. Entonces, mucha gente decía, es que se va a ir a pasear, quiten el lugar porque ya no va a tener el mismo rendimiento. Me hacen un test previo a irnos a Atenas y el récord estaba en ese entonces en 105. Me hacen el test y en ese momento levanté 100. Entonces, dije, guau, sí, gracias. Pero dije, bueno, evidentemente no entendí que no había llevado un proceso de alto rendimiento como cualquiera de las demás compañeras a nivel internacional. Y dije, pues me doy por bien servida si estoy dentro de las cinco mejores del mundo. Cuando compito en Atenas, ¿cuál fue mi sorpresa? Que yo ya estaba peleando la medalla de oro. Entonces, es una motivación el ser, el que traigas un ser al mundo, tu responsabilidad, tu momento, tu espacio cambia completamente. Entonces, de verdad, a mí me motivó mucho el que Meli estuviera hoy para mí y yo para ella. No, y además, o sea, lo que mencionas es muy importante. O sea, llegas a Atenas, te quedas con la medalla de plata, pero a partir de ahí han sido puras medallas de oro. Sí. Entonces, todo lo que te decían sobre ser madre, sobre que a lo mejor tu rendimiento iba a cambiar, tu cuerpo iba a cambiar, quedó atrás, ¿no? Al contrario, o sea, te impulsó aún más de lo que ya estabas. O sea, porque me imagino que has continuado rompiendo récords mundiales, cargando cada vez más. En este momento en el que Meli, pues, ya es más grande, que tiene, pues, este grado de conciencia en el que sabe que su mamá es una figura del deporte mexicano. ¿Qué palabras son las que más recuerdas de ella? O sea, que te diga antes de una competencia o que te mueva en el corazón. O sea, estoy orgullosa de ti. No, Meli es muy callada. Oh, sí. Sí. No es que te diga muchas cosas antes de que tú compitas, nada. No. Wow. Aquí está mi sobrino y no lo puedo, lo voy a poder corroborar. Es muy callada, Meli. Es muy, muy callada. O sea, de verdad, muy callada. Para que ella exprese un te quiero, un te amo, es muy difícil, pero sin embargo sí lo llega a decir. Y cuando lo dice, dices, ah, mi bebé por fin me dijo algo, ¿no? Pero yo creo, yo siento, aunque ha sido muy, muy reservada, Meli, ella fue muy madura desde pequeña. La tuve, al momento de dejarla, al momento, a veces de no poder compartir con ella muchas cosas porque yo tenía que entrenar, porque tenía que irme a competir, porque tenía que hacer, pues, entrevistas, trabajos, shalala, shalala. Entonces, ella fue muy madura, una niña muy, muy madura, muy consciente. La verdad, yo le agradezco mucho su forma de ser y, al contrario, siempre, ella se ha sumado, nunca me lloró ni me chilló cada que me veía, porque me iba, sí me iba a despedir al aeropuerto y o me iba a recibir, pero nunca me lloró así de, no te vayas, mamá. O sea, no, ni en el teléfono, ni yo hablándole o comunicándome, jamás me hizo eso, este, sino todo lo contrario, estoy bien. Y, ¿estás algo? No. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. Échale ganas. Yo, ok, eso quiere decir que me vaya muy bien, pero yo siento, creo que me lo ha demostrado más con esa madurez, definitivamente, con esa sensación y eso, para mí, hoy en día, pues, la verdad, se lo agradezco mil veces, que sea una niña como muy consciente, muy tranquila, muy respetuosa y, sobre todo, muy empática a lo que yo he estado, hemos estado haciendo. Sí, claro, siempre ese apoyo a su manera y como tú la conoces, creo que es lo más importante, ¿no? O sea, que tú sientas como ese cariño, esa admiración que te tiene y por todo lo que significas para México, ¿no? O sea, por todo lo que has conseguido durante todos estos años, como ya te decía, o sea, vas para tus séptimos Juegos Paralímpicos. También, ¿qué ha significado para ti como mujer, o sea, el haber dedicado tu vida al deporte? O sea, ¿en algún punto llegas como a pensar en que hubieras preferido no estar al top todo el tiempo y tomar un poco de pausa o no realmente? Pues, yo creo que el destino, la vida te va dando los tiempos y dicen que los tiempos de Dios son perfectos y hoy sé por qué lo dice, porque aunque yo sí, no niego que sí he querido tirar la toalla y retirarme, sin embargo, creo que cuando ya te enamoras de algo, algo te inspira, o sea, es muy complicado soltar tus sueños y sobre todo más cuando sabes que tienes la capacidad y el potencial de estar ahí. Entonces, sí lo he valorado y sí, sí, no niego que he tenido muchas ocasiones de tirar la toalla y decir, ya hasta aquí, ya hasta aquí llego, pero siempre me impulsa algo, ¿no? Siempre o llega alguien o está algo o pasa algo distinto y me pone como que las campanas de, hey, no, aquí eres tú, o sea, despierta, este es tu sueño, este es tu trabajo, esto es lo que tú amas, esto es lo que a ti te apasiona, o sea, ¿por qué lo vas a tirar? ¿por qué te vas a retirar? Entonces, dices, entonces, ok, recapitulas y vuelves a insistir y dices, bueno, sí, y yo siempre he sido de, si pasa esto, esta es la señal para mí que todavía tengo que seguir, y pasa y ahí está, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Yo decía, si yo a los 30 años yo no me caso, ya no tengo hijos, ya, le doy go a Dios y arriba, y viva la felicidad de la soltería, ¿no? Llegaron los 30 años, me casé, tuve la hija, entonces digo, bueno, quería decir que entonces no, entonces, es ahí donde yo, afortunadamente, la vida, el destino, me ha puesto, pues, esos procesos, ¿no? Exactamente, y además, al haber ya conseguido prácticamente todo lo que has querido, todo lo imaginable y lo inimaginable, ¿no? Cuando comenzaste esta carrera en el para powerlifting, después de París 2024, ¿tienes algún plan o tienes alguna señal? La estoy esperando. ¿Qué te gustaría hacer? Mira, la verdad es que, pues, se dice fácil, ya ahorita 50 años de vida, gracias a Dios, ya estoy en otros procesos, pues, ya estoy prácticamente como mujeres en la etapa de la menopausia, este, sí, ya el cuerpo ya lo siento cansado, definitivamente, sin embargo, te puedo decir, digo, sé, no sé quién lo escuche, porque espero que no lo escuche ni Nigeria ni Egipto, que son mis contrincantes, pero, este, me siento muy bien, estoy otra vez regresando, tuve una lesión antes de Parapan, afortunadamente, yo ahorita ya la curé, ya ahorita estoy en esos procesos, ya estoy, creo que me siento otra vez con mucha fuerza, con mucha capacidad, y ya me siento otra vez muy bien, Entonces, yo dije, ¿qué pasó? Yo hasta casi, casi así, con lagrimitas de Remy, diciéndole a mi psicóloga, no, ya dime si me tengo que retirar, porque ya es el momento, se me queda viendo mi psicóloga, así, relájate, o sea, para que tú te retires todavía, no sé cuándo, pero no estás en esa fase, yo te lo dijera, si estás en esa fase, y afortunadamente, pues, ya ahorita, ya con la rehabilitación, con el apoyo que me han brindado en el Senar, el área de fisiatría, el área de medicina, literalmente, me he recuperado bastante bien, y me siento muy bien en las mejores condiciones, seguramente estaré, pues, dentro de las, dando la pelea, dentro de las mejores del top 10 en París, y quiero hacer un muy buen papel para mi país, que sigue, sí, sigue, me sigo preparando, ahorita, pues, afortunadamente, tengo, pues, cursos de, 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 de coach a nivel internacional, de para powerlifting, de convencionales como, como paralímpicos, tengo el curso de jueceo de, también de para powerlifting, de convencionales como para powerlifting a nivel nacional, a nivel internacional, este, ahorita estoy en una licenciatura de alto rendimiento del deporte, entonces, estoy preparándome, y siento que, me siento muy bien, me siento, pero, no sé qué pasa en París, e indistintamente lo que pasa en París, sé que, pues, igual, en cualquier momento, sí, ya va a venir mi descenso. Entonces, si viene mi descenso, pues, bien, bien, bienvenido, y bien agradecido, yo creo que, los mejores años de mi vida han sido dentro del deporte, he conocido mucho, he aprendido mucho, agradezco mucho, y, te encuentras a gente magnífica en este camino, amigos, eh, personajes que, jamás los voy a olvidar en mi, en mi historia, y que he podido caminar con ellos, y me han podido acompañar, unos que ya están, otros que, ya se fueron, lamentablemente. Sin embargo, creo que, sigo disfrutando muchas cosas, creo que puedo seguir disfrutando más, me siento comprometida con el deporte, me siento comprometida con mi país, eh, sé que, sé que, que puedo ser un, un instrumento para, para, para poder, eh, mejorar, eh, la historia de México, igual, dentro del deporte paralímpico, y, por qué no, también hasta convencional. Y no solo de México, ¿no? A mí me parece que es, eh, la historia del mundo, del deporte para las mujeres, y, precisamente, quería, eh, preguntarte eso, o sea, ¿qué significa para ti ser un referente para las mujeres, para el deporte, no solo paralímpico, o sea, para el deporte en general, ser uno de los ejemplos a seguir, porque al final eres un, eres un role model para todas las chicas? ¿Qué significa para ti eso? Un orgullo, un honor, y un precedente, eh, que se fijen en mí, que sea su inspiración, porque tienes toda la razón, sin presunción, afortunadamente, muchas latinas, eh, siempre están buscándome, y mandando mensajes, y de, de respeto, de admiración, de cariño, a nivel mundial, también, en, este, en Europa, las chicas igual, y creo que mi camino, mi trayectoria, mi historia, es un, es un, es un, un incentivo para todas ellas, el que las empuje a seguir adelante, y creo que tan ha sido así, que hoy por hoy, tanto a nivel internacional, pero principalmente también a nivel nacional, hoy ya mis compañeras también están ahí, al deporte conmigo, este, peleando esos, esos puestos, y, y eso a mí me gusta, la verdad es que me llena mucho el, el poder, enriquecer al, al deporte, porque el deporte te cambia completamente vidas. Claro, y finalmente, Amalia, me gustaría saber, porque todas las mujeres, y cada uno de los seres humanos, no solamente mujeres, tienen un poder, y tienen un superpoder, a mí me gustaría saber cuál es el superpoder de, de Amalia. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que no sabría decirte así cuál es mi superpoder, yo creo que en mi, en mi andar, en mi, en mi ser, en mi esencia, lo único que sé es que sí tengo fe, mucha fe, creo en mí, creo que ese es uno de los principales, eh, motores, el, el poder estar en el lugar donde estoy, que creo en mí, creo en la gente que me, que está conmigo, creo en un Dios, y, y creo, creo en lo que sí se puede, eh, evidentemente hay circunstancias, dificultades, pero la actitud hacia la vida, lo importante es creer en ti, darte, darte esa seguridad, eh, miedo siempre va a haber, pero yo creo que el miedo lejos de, de vencerte, te debe de, de dar ese impulso para seguir adelante, eh, definitivamente, eh, definitivamente, el ser humano, eh, estamos, somos seres humanos, lloramos, reímos, eh, nos espantamos, eh, no sé, equis, muchas cosas, pero una de las principales es creer en ti, cuando tienes la confianza en ti, y eso me lo ha generado, yo creo, el mismo deporte, el hacer una repetición más, un levantamiento más, eso sé que te garantices que, que vas por eso y por más, entonces, primero darte la confianza en ti misma. Exacto, qué bonito mensaje, ese de, pues, de confianza, de, de creer, de constancia también, porque al final es lo que va dando los resultados, ¿no? Tú eres un ejemplo de ello, eh, yo sé que todo el país lo piensa de la misma manera, así que yo, yo te lo digo de esa manera, estamos orgullosos de ti, de lo que hagas en París, de todo lo que has hecho a lo largo de esta carrera deportiva que has demostrado, y sobre todo, felicitarte también por el pedazo de mujer que eres, de ser humano, eh, te agradezco que estés representando a México de la manera de la que le estás haciendo, eh, estoy muy segura de que pase lo que pase de aquí en el futuro, o sea, tu nombre ya está escrito en letras doradas, Amalia, así que muchísimas felicidades, por eso, eh, seguramente estaremos compartiendo también tus redes sociales para que te sigan, todo lo que está sucediendo en los Juegos Paralímpicos de París. Por favor. 28 de agosto al 7 de septiembre, hay que seguir todo lo que haga Amalia, porque seguramente serán muy buenas noticias. Así es. Me encanta saber que estás disfrutando de todo este proceso, te felicito, te felicito, y espero que platiquemos pronto ya con esos resultados de París, porque estoy segura que te diría increíble. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por este espacio, gracias por, por difundirnos, porque lo necesitamos nosotros, el deporte paralímpico, y que la gente conozca, pues, de nosotros definitivamente. Muchas gracias. Es contrario. Gracias, amigos de Titanes Paralímpicos. Este es un episodio más, y vuelvo a repetir una y otra y otra vez, porque Amalia es increíble. Gracias. Gracias. Gracias.